Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de Canal 14 con las noticias más destacadas este jueves 7 de marzo. Frente a la irrupción de un grupo de manifestantes ayer en el Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió un diálogo directo y sin intermediarios con las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El mandatario señaló que su gobierno no va a caer en provocaciones, pues aseguró que hay intereses ocultos actuando detrás de esta demanda justa y legítima, y puso en duda que se trate de normalistas. Asimismo dijo que no habrá represiones ni se abrirán carpetas de investigación contra quienes realizaron la protesta. La inflación en México mostró un descenso importante por encima de lo estimado por analistas al colocarse en una tasa interanual en 4.4% en febrero. De acuerdo con el Inegi, se trata de la tasa más baja para este mes desde 2019, ante el signo positivo de una inflación que continúa a la baja. Y el peso se ha visto fortalecido con niveles que no se habían visto desde enedo de este año al colocarse en 16 pesos con 86 centavos por el dólar. Y el calentamiento global continúa provocando efectos negativos en el planeta Tierra. De acuerdo con datos del Servicio de Cambio Climático Copérnicus, el pasado mes de febrero fue el más caludoso de la historia registrado en el planeta Tierra, registrando 1.7 grados Celsius fuera del promedio que se había tenido en años previos. Con esto, febrero se convierte en el noveno mes consecutivo superando su propio récord de calor, y esto ha tenido un impacto en diferentes regiones del planeta, incluyendo México, en donde se está viviendo una ola de calor con temperaturas de hasta 45 grados en algunos estados de la República, por lo que se sugiere entender las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Estas y más noticias en Punto de las 6 por Informativo 14.